Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pegué ya mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. La gloria he perdido, merezco el infierno. Perdón, Padre eterno, Jesús, perdona. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Por mí en el Calvario tu sangre vertiste y prendas me diste de amor y humildad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Yo fui quien del duro madero inclemente te puse pendiente, te puse pendiente, te puse pendiente, con mi limpiedad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Y yo en recompensa, pecado a pecado, la copa he llenado de la iniquidad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Más ya arrepentido, te busco lloroso, oh Padre amoroso, oh Dios de bondad. Perdón, oh Dios mío, perdón y indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Mil veces me pesa de haber obstinado tu pecho rascado, oh suma bondad. Perdón, oh Dios mío, perdón y indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad.